Muy bien, muy bien, nos seguimos conociendo, lo importante es adaptarse a lo que nos pide el técnico, bueno, vamos adquiriendo el funcionamiento adecuado, por suerte se ganó y seguimos con la valla invicta en este amistoso, pero hay que seguir mejorando. ¿Qué le falta a este equipo? Seguir trabajando como lo venimos haciendo, después las cosas se van a ir dando solas, todavía no te puedo decir qué nos falta, qué no, hay que seguir adaptándose, conociéndose mejor y bueno, las cosas van a ir caminando bien. Vende bien, hemos hecho una buena pretemporada en Abándaro, creo que nos ha dado un buen sostén para lo que es la temporada, así que bien, seguimos adaptándonos en lo personal, a lo que es la altura, en diferentes estados, pero bueno, muy contento, muy contento, me sentí muy bien. No, claro que sí, es la manera de nosotros ver que se está yendo de menos a más, que se están haciendo partidos cada vez más completos, son los primeros 45-45 que jugamos, el equipo va bien, yo tengo muchas esperanzas en que el movimiento va a ir en popa, y pues vamos a demostrar, nos queda otro partido más de lo de primera división, y posterior a ello, pues lo que es el partido ahí en Estados Unidos, ¿no?, en el cual yo creo que es donde se tiene que mostrar algo como, vamos a iniciar ya el torneo. Te digo, estoy muy contento, ¿no?, de no haber salido, de que se me haya considerado dentro del equipo todavía, y contento por el triunfo también. Hasta la capitanía, ¿no? Sí, la capitanía, que te digo, es un símbolo, ¿no?, que se le pone al jugador, pero yo creo que todos nosotros hay que ser líderes dentro de la cancha, y eso es lo que nos va a dar a nosotros como grupo esa picardía y esa solvencia, ¿no?, para llevar al mejor ritmo los partidos.